¡Suscríbete al canal! 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 pasó por el agua cuando Jesús pasó por el agua aconteció algo maravilloso cuando salió de las aguas el cielo se abrió el Espíritu Santo descendió y la voz del cielo vino y el propio Dios dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia cuando naces de nuevo naces de lo alto los cielos se abren ya tuviste esa experiencia cuando naciste de nuevo los cielos se abrieron algunos tienen duda voy a preguntar de nuevo ¿el cielo se abrió para ti? ¿tú oíste? la voz ahora no solo de Dios sino del Padre no es solo su Dios ahora es su Padre diciendo tú eres mi hijo tú eres mi hijo esa experiencia del nuevo nacimiento nos permite que veamos las cosas celestiales las cosas invisibles de Dios pero cuando no nacemos de nuevo nada pasa ahí no entiendes porque el Señor es así no entiendes las reuniones no entiendes a los hermanos no entiendes nada tal vez tú pienses no aquí es la iglesia de mi papá de mi mamá pero el día que experimentes el nuevo nacimiento dirás ahora Él no es el Dios de mi padre solamente de mi mamá ahora es mi Dios ahora es mi padre todo comienza a partir del nuevo nacimiento luego el hermano Ulises nos ayudó a vivir esta transferencia la transferencia de lo terrenal para lo celestial del nivel terrenal no es solo un arrepentimiento un cambio de 180 grados no en el mismo plano sino el arrepentimiento el arrepentimiento es ser transferido del plano terrenal para el celestial cuando experimentamos esa transferencia experimentamos victoria muy bueno entonces terminamos cantando este himno no es simplemente el estado en el que estamos sino sino que podamos cruzar la línea de llegada y que el Señor nos encuentre corriendo aleluya entonces la transferencia el hermano nos mostró un aspecto muy importante en la experiencia de Él que es la transferencia de la ansiedad para una vida de paz y alegría entonces querido adolescente tú estás siendo invitado e introducido en este vivir y ser transferido de lo terrenal para lo celestial amén muy bien ahora la comunión de hoy ¿cuál es el tema? de nuevo la victoria viene de lo alto muy bien Jesús después de haber sido bautizado y estar en la esfera en la esfera maravillosa con los cielos abiertos el Padre hablando Dios hablando con él en el capítulo 4 versículo 1 de Mateos los hermanos lo pueden colocar aquí Jesús es llevado por el Espíritu Mateos capítulo 4 versículo 1 entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo versículo 2 y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios en este pasaje Jesús fue tentado en tres aspectos Satanás primero le pidió que convirtiera las piedras en pan y después fue llevado hasta el el templo y le pidió que se lanzara de allí hasta el pináculo del templo y le dijo el señor le respondió que no tentarás al señor tu Dios y en la tercera tentación fue llevado a un monte alto y el diablo le prometió todos los reinos de esta tierra si si en cambio le adorase si Jesús adorase al diablo pero Jesús le responde de acuerdo con las escrituras a tu Dios adorarás y a él solo servirás entonces vamos a referirnos a esta a la primera tentación muy bien voy a hacer aquí algunas preguntas para ayudarnos en esta palabra entonces querido adolescente esta palabra y este asunto que vamos a hablar a tratar hoy es extremamente importante quería que todos ustedes colocaran mucha atención en aquello que el señor quiere hablarte no solamente que sea un mensaje de nuevo una enseñanza pero te quiero pedir que mientras tú oyes la palabra vayas conversando con el señor meditando en la palabra meditando en tu corazón abriéndote al señor en tu corazón que aún tengas un espíritu de oración para recibir esta palabra si recibes la luz del señor en esta cuestión que el señor va a hablar que es sobre la victoria que viene de lo alto cuando hablamos de victoria principalmente hoy en específico va a ser la victoria sobre la tentación si ustedes si ustedes reciben esta palabra hoy yo tengo certeza de que tú serás un vencedor a partir de aquí depende tu futuro no es simplemente tu futuro aquí en la tierra sino tu futuro en la era venidera y en la eternidad tentación son las preguntas que vamos a hacer hoy qué es tentación anótalo qué es tentación por qué por qué no caer en la tentación pregunta tres cómo vencer la tentación ¿quién quiere saber qué es tentación? ¿quién quiere saber por qué no caer en la tentación? ¿quién quieres saber por qué no caer en la tentación? muy bien tentación puedes asociarlo de una manera simple con el verbo tentar puede ser experimentar tentar pero de acuerdo con la palabra tentación es un deseo un deseo de hacer algo que es pecado o deseo de hacer algo que es ilícito y existe alguien existe alguien que quiere derrotarte quiere robarte y él se llama diablo y satanás primera de pedro capítulo 5 versículo 8 dice que el diablo anda alrededor buscando a alguien para devorar existe alguien que quiere destruirte Juan capítulo 10 dice que es alguien que viene para robar matar y destruir entonces tenemos un enemigo y este enemigo se llama diablo y satanás satanás significa adversario diablo significa acusador él quiere hacer de todo para destruirte él quiere te devorar él quiere devorarte pero quiero decirles aquí a ustedes ustedes no necesitan tener miedo del diablo dígale al que está de su lado usted no necesita tener miedo del diablo el diablo el diablo no puede causarte ningún daño la biblia nos dice que aquel que es nacido de dios el maligno no le toca quien aquí nació de dios dígame entonces si naciste de dios el diablo no te puede tocar tú eres regenerado eres regenerada en tu espíritu humano y en tu espíritu humano que habita el señor el diablo no puede tocarte pero entonces yo recuerdo cuando era adolescente antes de convertirme yo tenía miedo de todo ah de la oscuridad ¿alguien aquí tiene miedo de la oscuridad? yo tenía miedo cuando somos niños oímos algunas historias bueno mis padres por lo menos no eran cristianos y ellos a veces cantaban unas canciones extrañas ah cuidado que unas cosas que daban miedo ay tal vez tal vez el diablo aparece aquí con sus cuernos entonces bueno tenía cierto cierto pavor pero a partir del día que yo conocí al señor jesús ese miedo ese miedo se acabó porque ahora porque ahora el propio dios habita en mí quien está en mí quien está en mí es más fuerte de aquel que está en el mundo entonces el diablo no puede hacerte daño también también porque dios está en el trono y él es el soberano y él comanda todas las cosas el diablo para hacer cualquier cosa él también tiene límites un siervo de dios en el pasado dijo que el diablo es un cachorro un perro bravo en la correa de dios ah una vez él fue allá y le dijo dios yo quiero hacerle daño a Job bueno entonces dios le dijo bueno pero solo hasta aquí entonces dios le pone límites dios está en el trono él es el soberano entonces no tenga miedo del diablo pero el diablo tiene sus armas y las armas que él usa esas sí son peligrosas y de esas sí necesitamos tener cuidado y necesitamos evitarla y huir de ella y las armas que él usa son justamente esas las tentaciones ¿cómo es que acontece eso? Satanás identifica en nosotros necesidades legítimas pero él nos propone resolverla de manera ilícita entonces las tentaciones son maneras ilícitas de conseguir cosas que son de alcanzar cosas que son lícitas son legales ese es un aspecto también cosas que son que no son lícitas y Satanás viene a atentarnos con ellas yo sé yo sé que muchos de ustedes no de ustedes no de todos nosotros de todos nosotros luchamos contra algunas cosas cada uno de ustedes sabe dónde está el punto débil ¿no es verdad? ¿no es verdad? cada uno aquí tiene sus luchas cada uno de nosotros tiene una kriptonita que delante delante de eso te pones vulnerable débil como en la historia de Superman que él tiene un planeta pero aquí en la tierra él era super poderoso y entonces encontraron una cosa que era su debilidad nosotros somos nacidos de lo alto pero existen algunas cosas de aquí que nos nos dejan débiles nos dejan vulnerables y el diablo percibe esto ¿qué pasó con Jesús? Jesús fue llevado al desierto para ser tentado y allá después de 40 días ayunando orando sin comer ¿qué pasó? él tuvo hambre el hambre es legítima puede tener hambre o es pecado tener hambre no no es pecado tener hambre gracias a Dios que nos creó con hambre y yo he practicado mucho esto y también algunos de aquí entonces Dios colocó en nosotros necesidades deseos legítimos como el hambre como necesidades 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 de ser amados de ser valorados necesidades sexuales necesidades sexuales somos seres sexuales entonces tenemos hambre tenemos necesidad de alegría de placer es interesante que en Génesis cuando Dios creó al hombre lo creó en el paraíso y él tenía de todo tenía de todo allí él no necesitaba de nada entonces era un ser humano completo pero aparte de todo aquello físico que había exterior él tenía una necesidad interior entonces ese es el punto nosotros tenemos necesidades y deseos y cuando algunas de estas cosas faltan entramos en un estado de fragilidad que pasó con Jesús Jesús estaba en un momento de fragilidad entonces hasta Jesús fue tentado algunos de nosotros a veces tal vez tenga la idea de que no 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 yo soy hijo de Dios yo no soy tentado por nada no sufro ningún tipo de deseo que no sea solamente del Señor pero usted tiene a veces algunos deseos de conseguir algunas cosas lícitas por medios ilícitos entonces ahí entra en condenación entonces quiero decirles ser tentado es normal caer en la tentación no pero ser tentado es normal Jesús fue tentado y no es porque ustedes son adolescentes son más tentados que nosotros que somos adultos no todos independientemente de la edad pasa por situaciones de tentación no tenemos como evitar que el pájaro vuele sobre nuestra cabeza pero nosotros podemos evitar que él haga nido ¿entendieron? entonces Jesús tuvo hambre era un deseo legítimo ¿cuál fue la propuesta del diablo? resolver ese problema de manera ilícita en ese caso era que él hiciera un milagro de transformar las piedras en pan entonces si Jesús hacía aquello estaría manifestando sus poderes como Dios y no como hombre ¿entendieron? muy bien entonces Jesús no cayó en esa tentación el diablo le propuso aún usando la biblia ¿cómo es que dice? si eres hijo de Dios y en el versículo 4 Jesús le responde con la biblia Mateos 4 4 no solo de pan vivirá el hombre Deuteronomio 8 3 el ser humano no necesita solo de pan el ser humano el ser humano también necesita de otra cosa sino de toda palabra que sale de la boca de Dios queridos adolescentes aprendan desde ya que la vida no es solo lo que vemos no es solo lo que vivimos aquí y ahora nosotros como seres humanos fuimos creados por Dios con una necesidad mayor mucho mayor aún muy bien entonces en la experiencia vamos a ver en la experiencia de ustedes en qué cosas ustedes son tentados una de ellas ¿quién aquí ya se puso bravo? ¿quién aquí ya se puso muy bravo? ¿quién aquí ya tiró la puerta del cuarto estando muy bravo? hubo gente que hizo así personas que hicieron así en esa edad en esa edad tenemos muchos altos y bajos en un momento le dices a tu papá a tu mamá ay te amo mamá te amo eres todo lo que necesito en otro momento puedo decirlo te odio entonces tú dices dices groserías yo he estado las groserías insultas a todos pero entonces tú no estás queriendo decir aquello que dices pero entonces lo mandas para aquel lugar entonces no, no, no ¿cómo es que puedes insultar a tus padres de esa manera? la biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días desde la tierra y es un mandamiento con promesa honrar padre y madre cuando tú honras a tu padre y a tu madre estás pecando la ira cuando te iras caíste ya en la tentación sino que esa cuestión de la ira eso es un proceso es una forma de una forma gradual y eso pasa y cuando está pasando ni siquiera lo percibes y cuando ya lo percibes entonces ya salió todo entonces la ira estamos viviendo en un tiempo donde la generación allí fuera no es la generación de Jesucristo no nosotros somos otra generación amén nosotros no somos X X Y Z no Millennial nada somos la generación de Jesucristo somos la generación nacida de lo alto entonces como somos la generación de lo alto no debemos caer en ese tipo de juegos del diablo porque que hace el diablo así como él tentó a Jesús en una necesidad él también identifica su necesidad entonces ¿qué necesidad tienes? necesidad normal es de socializar quieres tener amigos quieres ser queridos por tus padres quieres ser valorado no quieres solo la opinión de tu mamá las niñas le preguntan mamá ¿cómo estoy? y la mamá le responde estás linda ah pero ahí dices no pero tu opinión no vale porque siempre va a ser la misma para la mamá siempre será ay el hijo lindo pero tú quieres que otros te admiren entonces existen otras necesidades y son normales solo cuando tienes dificultades de atender esas necesidades de una manera lícita entonces comienzas a buscar aquello quebrando reglas quebrando principios ofendiendo yendo hasta en contra de aquel que te creó otra necesidad otra necesidad sexual sexual eso es normal tener deseo de una relación con alguien interesarte por otras personas apreciar apreciar wow mira como es bonito mira como es bonita habla bien querer la atención de alguien eso es normal solo que que es lo que el diablo propone vas a esperar terminar de estudiar de hacer la universidad de aquí hasta allá 10 años 10 años para dar un beso 10 años para dar un abrazo entonces el diablo dice vamos a resolver eso ya ahora que es eso es un medio ilícito fuera de hora fuera del lugar de la forma equivocada para satisfacer una necesidad que Dios colocó en nosotros tú necesitas esperar el tiempo correcto en el tiempo de Dios todo es maravilloso cuando quieres quemar etapas anticipadas adelantar pasos ah vas a tal vez vas a estar bien en ese momento porque el placer es inmediato pero las consecuencias en el futuro son desastrosas entonces necesitas aprender a esperar solo que el diablo viene justamente con tentaciones en un clic en un clic en algunos en algunos clics buscarás placer y satisfacer una necesidad que tienes solo que ese placer inmediato es pecado ¿está entendiendo? ¿está entendiendo? ¿está entendiendo? ¿el rey David? en un momento en que él estaba ocioso un gran rey miró para la mujer la mujer se estaba bañando no sé qué tipo de baño era ese se ve allá que ya está tomando baño allá está la mujer ahí el diablo vino tú mereces mereces esto tú necesitas esto llámala ustedes están entendiendo cómo es que es el mecanismo cómo el diablo trabaja entonces si existe un problema interior por eso es tentación él identifica ese deseo y le da los medios ilícitos hasta llegar allá diversión juegos de video es pecado jugar tantos video games es pecado jugar juegos de video jugar Nintendo no es pecado divertirte tener momentos de alegría no es pecado practicar deportes no es pecado pero cuando estás allá jugando y y te animas cuando 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 tu mamá dice hijo ya está la comida ya voy mamá ahí de nuevo hijo la comida está lista ahí ay mamá están viendo cómo la cosa va cambiando de nivel subiendo el nivel y ahí comienza la ira ahí vienen las groserías los insultos entonces esas son las estrategias del diablo son algunas de ellas no da para ver todas las estrategias pero vamos a avanzar por qué por qué no caer por qué no caer por qué no caer vas a decir ay pero es bueno me gusta déjenme decirles algo pecado es bueno es bueno él te da placer por ejemplo un hombre gordito con diabetes no puede comer torta de chocolate entonces entonces él ve la torta y lo quiere comer y va y come es bueno o no es bueno claro que sí solo que la glicemia se dispara entonces ahí tienen muchos problemas y la diabetes es la enfermedad de de cortar salchicha porque ahí comienza a gangrenar el dedo entonces le corta un pie le corta el otro la pierna y y no no vale de nada usted orar señor santifica esta torta que me la voy a comer si te comes la torta y continúas comiendo cayendo en la tentación entonces ya entonces tienes que resolverlo lo lo inmediato el mundo te estimula a resolver lo inmediato que no sabes qué es lo que va a pasar después entonces aprovecha y vive ahora entonces estas son las propuestas del diablo pero tú necesitas entender qué es lo que él quiere por otro lado el señor te está diciendo que no peques porque él te quiere dar algo mejor para ti él tiene algo mejor para ti quien cree en esto diga me dios diga repita dios tiene lo mejor para mí moisés una vez dijo que prefería sufrir junto con el pueblo de dios a a disfrutar de los placeres transitorios del pecado porque porque él veía el galardón entonces porque no debo caer porque dios tiene algo mejor no voy a caer porque porque dios tiene el galardón santiago capítulo uno dice que pasamos por la tribulación y recibiremos la corona de la vida dile al que está de tu lado vamos a ganar la corona de la vida entonces quiero decirles toda tentación puedes preguntarme pero por qué es que el espíritu llevó a jesús a ser tentado por qué el espíritu no debería haber alejado a jesús de la tentación por qué es que el espíritu permitió y llevó a jesús al desierto cara a cara con el diablo ¿sabe por qué? claro existe la tentación y las pruebas pero ¿sabe por qué? porque toda tentación es oportunidad para crecer la tentación puede ser una escalera y la tentación puede ser una piedra de tropiezo llegó la tentación venciste la tentación subiste de nivel llegó la tentación ¿caíste? te golpeaste la tentación es una oportunidad ustedes estarán ustedes ya están delante de muchas muchas decisiones necesitas hacer tomarla escoger correctamente pero entonces tú dices ay pero hermano es difícil es difícil porque a mí me gusta sí sí te puede gustar nadie nadie es tentado a lavar los platos mamá quita quita esos platos que estoy tentada a lavar los esconde los cepillos de barrer que no puedo ver un cepillo porque ya quiero barrer alguien hace eso solo si es brujo nadie nadie es tentado a hacer usted es tentado a hacer cosas que te gustan tentado tal vez a ver muchas series disney nextflix eres tentado ahí la casa se cae no yo no yo estoy viendo aquí entonces ¿por qué debemos vencer y no caer? porque tenemos un galardón amén ¿cómo vamos a vencer? ya que el deseo es fuerte y tú luchas contra tus deseos deseos pecaminosos algunas cosas que no parecen ser tanto un problema pero que después serán un gran problema ¿cómo vencer? en primer lugar vamos a aprender con el propio Jesús ¿cómo Jesús venció el diablo? ¿cómo? ¿cómo? con la palabra con la palabra él él tenía la palabra la palabra estaba en él entonces tú necesitas de la palabra de Dios quiero animarlos ustedes adolescentes aprovechen aprovechen su edad aprovechen su tiempo aprovechen hasta aún la pandemia aprovechen su tiempo para comer de la palabra de Dios llene su mente con la palabra romanos dice transformados por medio de la renovación de vuestra mente necesitas renovar tu mente llenar tu mente con la palabra de Dios memoriza la palabra cuando el diablo le dijo a Jesús Jesús no dijo ya va déjame buscar un rollo aquí de la palabra para responderte no él sabía la palabra tenga la palabra siempre con usted la palabra te guardará haga que la palabra more en su corazón tal vez sabes muchas cosas memorizadas pero no sabes nada memorizado de la biblia llena tu mente con la palabra de Dios amén entonces secreto número uno para vencer cuál es la palabra secreto número dos Dios Dios está contigo vencer vemos en corintios el señor es fiel y no nos va a desamparar él está con nosotros porque él venció y aquel que venció hoy está dentro de ti aquel que venció está dentro de tu espíritu no necesitas ir allá al espacio Jesús él se hizo el espíritu y hoy vive en mi espíritu ¿dónde está la victoria? cuando me vuelvo al espíritu la biblia dice andad en el espíritu y jamás satisfagas los deseos las concupiscencias de la carne ¿amén? bueno hermanos mi tiempo se acabó ah pero me gustaría decirle algo aquí para todos aquellos que cayeron para todos aquellos que tropezaron aquellos que han caído en la tentación aquellos que han caído y han entrado en un ciclo a veces de caer levantarse de arrepentirse y volver a caer de nuevo usted que cayó y está debajo de condenación porque ese es el trabajo del diablo el diablo es acusador y él te está acusando y entonces cada vez que tú quieres levantarte él está ya apuntando el dedo tú no sirves tú no vales nada esa vida cristiana no es para ti esa vida de Dios no es para ti mira mira y si las personas saben lo que hiciste entonces el diablo es el acusador que está intentando empujarte para abajo todo el tiempo quiero llamar quiero llamarlos a ustedes este llamamiento no es mío este llamamiento es de Dios y él te está llamando para que vuelvas tú no estás perdido no estás destruido y no pienses que tu problema no tiene como ser resolvido resuelto el Señor tiene su gracia abundante por su gracia puede ser restaurado puede ser restaurada él es aquel que pasó por todo un vivir humano tentaciones él venció y él sabe cómo librarte pero necesitas confiar en él él no está aquí para condenarte ni para destruirte él está aquí para salvarte y él te está llamando para el arrepentimiento te está llamando para vivir una nueva vida con él pasando pasando por el agua simbólicamente y entrando en la resurrección y aprendiendo a vivir en ese nuevo plano en esa nueva esfera espiritual espiritual concluyendo con algunos consejos prácticos voy a decirles tres tres consejos ok aquí concluimos tres cosas prácticas amén número uno huya no luches contra las armas del diablo las armas de él en este plano terrenal va a perder la biblia dice huye de las pasiones de la juventud segunda de timoteo 2 22 si viste la criptonita mira para el otro lado y corre no no dejes aquella de que eres fuerte y lo vas a enfrentar no 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 estés cerca del del peñasco no sé si hay alguien que tenga miedo de altura huya número 2 yo coloqué orden pero puede ser diferente invoque el nombre del señor clame al señor salmos 50 versículo 15 salmos 50 versículo e invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás de nuevo invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás de nuevo invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás amén tercera dica tercer punto anden junto anden junto con alguien necesitas de ayuda específicamente si estás luchando contra algo que no estás pudiendo alcanzar entonces necesitas abrirte a alguien que pueda ayudarte necesitas buscar la ayuda adecuada necesitas buscar ayuda anda con alguien con alguien de corazón puro que invoque el nombre del señor dile al que está de tu lado dile al que está de tu lado solo no da pero con los hermanos con la iglesia podrás vencer vamos a cantar un himno el S70 amén me gustaría invitarlos a estar de pie vamos a orar y vamos a cantar este himno amén puedes orar con el que está de tu lado quiero invitarte para que ejercites tu espíritu vamos a clamar al señor señor Jesús señor Jesús esta es la invitación del señor clama a mí y él promete que él estará con nosotros él nos va a socorrer señor Jesús ora con quien está de tu lado un minuto hora de dos en dos hora de dos en dos un minuto las salas Amén. Amén. Repita conmigo. Repita conmigo. Si la lucha difícil está. Si hay cargas para llevar. Basta confiar en Dios. Siempre en Él. Sí. Siempre en Él confiar. Amén. Si la lucha difícil está. Si la lucha difícil está. Basta nos confiar. Si la lucha difícil está. 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 Cante. Cante. Basta nos confiar. Cante. A graça nos suprirá. A graça nos suprirá. Outro meio não haverá. De crescermos em Cristo o Senhor. Na medida. Senhor Jesus. Na medida nos provará. Nada além das permitirá. Pois Ele é fiel. Sim, Ele é fiel. Pelas várias provações. Confirma da nossa fé. Mais preciosa que o ouro que perece. Será em louvor e glória e honra. 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 Na revelação de Cristo o Senhor.